La realidad electoral es que la arquitectura que está hecha, está hecha para que de nuevo el esfuerzo de la sociedad sea burlado y que la legitimidad siga llenando las arcas del gobierno. Esas arcas se convierten en un traje de democracia. Y la democracia, la legitimidad democrática, eso que la gente no quiere entender, eso que la gente banaliza, es el principal combustible de la revolución. La revolución seguirá vestida de democracia gracias al esfuerzo ciudadano. Y ese esfuerzo ciudadano seguirá ahogando el futuro de nuestros hijos. El peor escenario que podemos vivir después del CID es ese, el de la mayoría simple. ¿Por qué? Porque el país va a tener la esperanza de algo, va a creer en el fenómeno electoral, lo cual va a deshabilizar de nuevo el acto de libertad de un pueblo y va a quedar subyugado ante el deseo electoral, ante esa mentira, ante ese juego falso. Eso nos va a llevar a un proceso posterior de gobernadores y alcaldes. Nos va a llevar a cualquier cantidad de pendejos insistiendo en hacerle un revocatorio a Maduro. Y con eso, desde el 2019 y de ahí al 2100. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!